Hola. Vamos a ver cómo desactivar la sincronización en segundo plano en Edge. Esto evitará que los sitios cerrados recientemente terminen de enviar y recibir datos. No olvides darle y que si te ha sido de utilidad y comentar cómo puedo mejorar. Gracias. Vamos al grano. Vamos a los tres puntitos. Configuración. Coaches y permisos del sitio. Sincronización en segundo plano. Aquí tenemos el interruptor para quitar el interruptor para desactivarlo. También podemos hacer que solo una página web nos sincronice en segundo plano. Dejando el interruptor encendido y agregando la web en la sección bloqueo. O podemos también desactivar la sincronización para todas las web, menos para una. Para esto, desactivamos el interruptor. Y agregamos la web que va a ser permitida para trabajar en segundo plano en el apartado Permitir. Nada más amigos. Cuidaros mucho. Chao.